Después de amarnos una y otra vez Algo se quebró y se detuvo el tiempo Noche tras noche llenos de pasión Horas de ilusión, de besos un derroche Y hoy me dices que te vas Esto ya llegó al final Le pido no No me digas adiós Adiós, ahora no Porque se parte mi corazón Tantos recuerdos donde refugiarme la felicidad De estar siempre a tu lado No te tienes que marchar Dame una oportunidad Te pido no No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Ahora no Porque se parte mi corazón No te das cuenta que esto no acabó Queda mucho, mucho amor No puedo permitir este dolor No te dejaré ir No me importa insistir No me digas adiós No me digas adiós Ahora no Ahora no Porque se parte mi corazón No me digas adiós No me digas adiós No me digas adiós Ahora no Porque se parte mi corazón No te despedida Gracias.